Música Música No, 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 el amor que te tenías se murió Ya te quería pero ya todo acabó La mujer que tanto amaba me falló Si tuviese una máquina del tiempo Volvería al día en que te conocí Y recuperaría todo el tiempo que perdí Estar contigo fue un error pero aprendí Aprendí Decirte amarte cuando debí amarme a mí Por estar detrás de ti me perdí Y no, no Ya no quiero saber más de este amor Y le hago pido que me deje por favor Encontré la paz y solo me siento mejor No, no quiero saber más de este amor No, no, no quiero saber más de este amor